Que luego se cumpla o no es alguien electrocostal, pero lo que tenemos delante es una clara formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, similar a la que acaba de cumplir Día, que le ha llevado a los 2,50 euros, cumpliendo así con la proyección mínima teórica de la antigua formación. Rebota esa parte, el precio sigue construyendo máximos y mínimos decrecientes desde finales de 2017 y así no se sube. Es más, en la medida en que este no cierre por encima de la resistencia que presentan los máximos de junio, los 3,20 euros, no tendremos la más mínima señal de fortaleza real en la constructora. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos a los 2,50 euros y por debajo no descartaremos incluso niveles cercanos a los 1,80 euros, la altura de la cabeza de la formación bajista. Por lo tanto, a modo de resumen, cabe decir que por mucho que este título haya caído, no tiene sentido comprarlo, al menos técnicamente. Hacerlo significa comprar debilidad, que es justo lo que debemos evitar a toda costa. Gracias. 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 Gracias.